Bueno chicos, hoy vamos a ver cómo ahorrarnos un montón de dinero haciendo nuestras compras con Huawei, ¿vale? Con la App Gallery de Huawei. Si pincháis en el enlace que tenéis, que os va saliendo en el chat, que os va a estar saliendo durante todo el directo, que yo os puedo volver a poner si no lo veis, ¿vale? Os va a salir esta imagen. Esta imagen es totalmente interactiva, ¿vale? Aquí, de hecho esto lo podéis ampliar un poquito para que lo veáis un poquito más grande. Os dice los pasos que hay que seguir, ¿vale? Simplemente instalar la Gallery, luego el HMS Core, crear nuestra cuenta e instalar las de ahí. Ahora lo vais a ver súper fácil. Aunque estéis jugando en Android o estéis jugando en un emulador, tranquilamente vais a poder pasar vuestra cuenta aquí y hacer vuestras compras para ahorraros un montonazo de dinero porque hay un montón de ofertas. La más importante, ahora mismo hay un descuento del 50% aparte de ganar Huawei Punt, puntos Huawei, que nos van a servir para hacer compras en el futuro. Este enlace, si lo jugáis desde el móvil, simplemente pinchando el enlace. Y si jugáis desde el emulador, ¿vale? Si jugáis desde el PC, lo tenéis que hacer desde el emulador. A mí directamente, cuando me lo he descargado, cuando me he descargado este enlace, simplemente lo he abierto, es una APK, la abres y directamente te abre el emulador. Si no, muchos emuladores tienen la opción directamente de abrir una aplicación, ¿vale? Pero simplemente ya digo que abriendo el archivo, el APK que te da, te abre directamente el emulador si ya lo tienes previamente instalado en el ordenador. Perfecto, pues ¿qué vamos a hacer lo primero? Pues instalar nuestra AppGallery. Yo, obviamente, la AppGallery ya la tengo instalada. Para adelantar un poquito de tiempo, ya la tengo instalada. Aquí veis perfectamente como ya la tenemos abierta, de hecho, ¿vale? Ya tenemos ahí el icono. Y simplemente, una vez que abrimos la AppGallery, tenemos ya dos opciones. O volvemos otra vez a la imagen anterior y le damos a instalar el HMS Core, o lo podemos buscar ya desde la propia AppGallery, ¿vale? Si le damos aquí a HMS Core, este es el programa para, simplemente, la aplicación para crear nuestro usuario, ¿vale? Para que tengamos nuestro usuario único, ¿vale? Para poder disfrutar de estas ofertas y para que, bueno, como todas las aplicaciones, tengamos nuestro usuario donde tengamos ahí todos nuestros datos, todas estas cositas. Simplemente, HMS Core, le damos a instalar, no tarda nada. Es una aplicación que ocupa muy, muy poco, por eso no os tenéis que preocupar. Y ya, una vez que tenemos instalado el HMS Core, de nuevo, todos los pasos podemos volver, como os digo, al enlace que os he dado. Pero bueno, lo voy a hacer todo de la Gallery para que sepáis que desde aquí no os hace falta salir fuera, sino que desde aquí lo vais a poder hacer todo sin ningún problema, ¿vale? Nos vamos aquí a identificación de Huawei y aquí tendríamos que crear nuestro usuario si no lo tenemos hecho, ¿vale? El que ya tenga un usuario puede meter su usuario, pero para mí, ¿vale? Yo tengo que crear un usuario porque no tenía usuario de la App Gallery. Perfecto, pues una vez que ya lo tenemos instalado, ya tenemos hecho nuestro usuario, ya simplemente tenemos que buscar las de uner. De nuevo, podemos ir al enlace anterior, que sabéis que tenemos esos enlaces interactivos en la imagen que hemos visto al principio, o lo podemos buscar directamente desde la App Gallery, ¿vale? Yo todo esto lo estoy haciendo desde la Gallery, ¿vale? Porque desde el otro lado es sencillo, ¿vale? Simplemente en la imagen del enlace inicial, simplemente vais pinchando en todas las opciones que os da, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer aquí desde la App Gallery, ¿vale? Para que veáis que también se puede hacer perfectamente. Instalamos las de uner. Yo en este caso me voy a crear una cuenta nueva de las de uner para que veáis cómo se hace todo desde el principio. Para vosotros, si tenéis que instalar también y pasar vuestra cuenta, tenéis que hacer todos estos pasos, pero luego al final tendréis que hacer algo que yo os digo para poder pasar vuestra cuenta de Android, si la tenéis o jugáis desde PC o desde emulador o bien desde móvil, ¿vale? Para poder hacerlo sin ningún problema también, ¿vale? Ponemos aquí las de uner, le damos a instalar, ya nos lo ha instalado, así que ya simplemente habría que abrir el juego, ¿vale? Esperar un poquito, porque ya sabes que las de uner siempre tarda un poquito en cargar, pero ya simplemente es abrir el juego, esperar un poquito. Vale, pantalla de carga, ya digo. Lo más importante es aprovechar ese ofertón que tiene ahora mismo del 50%, sobre todo si vais a hacer una compra grande, porque es un 50% a partir de 9.90, creo, si gastáis más de 9.90. Entonces, la parte importante es que si hacéis una compra grande en el juego del pase de temporada premium a 10 niveles o alguna de las ofertas que hay de a lo mejor de 20 euros o algo así, pues os descuentan 10 euros directamente. Aparte de que luego os van a dar también estos puntos Huawei que os van a servir para hacer más compras, así que no solo es ese 50% descuento, sino que es un descuento adicional, porque luego para otras compras te van a seguir haciendo descuento. Para que veáis además cómo empieza además ahora las de, que empieza un poquito distinto de cómo empezaba hace tiempo, ya ves cómo el personaje se levanta del suelo, esto no había pasado nunca, ¿vale? El inicio también es un cambio que ha pasado en el juego. Voy a cambiar en un momentito, voy a ponerle las teclas para el emulador, ¿vale? Para que veáis también un poco qué teclas le suelo poner yo aquí, ¿vale? Ahí suelo poner ya el curso para moverse, la E para agarrar objetos, el espacio para atacar. Vamos a ir seleccionando este tipo de cosas, ¿vale? Para poder ir moviendo nuestro personaje y hacer los ataques, porque de momento ya ves que no nos deja acceder a la tienda, ¿vale? Vosotros en vuestro caso, aquí ya podríais acceder a ajustes y cargar vuestros datos, que luego os voy a decir cómo hacerlo, que es súper fácil, ¿vale? Hay que seguir haciendo cosas aquí, que no puedo cerrar la pantalla, ¿vale? Yo el espacio hay que moverlo un poquito hacia la derecha ahí. El espacio lo pongo para que ataque y para que me cierre la pantalla a la vez, ¿vale? Que siempre me preguntáis cómo tengo esto configurado y eso os puede, creo, que servir, ¿vale? Bueno, pues ármate con un bate, perfecto. Pues nada, nos armaremos ahora con un bate. Ya digo, hay que avanzar un pelín antes de poder acceder a la tienda en cuentas nuevas, ¿vale? Esto solo para cuentas nuevas. Si vosotros ya tenéis una cuenta, ya digo, simplemente tenéis que pasar los datos y ya estaría, ¿vale? El ataca, el agacharse también, que es que si no, macho, no le vamos a poder dar un golpe triple al zombie errante, ¿vale? Hacemos el tutorial, que son tres o cuatro cositas nada más. Nos va a pedir que examinemos el cuerpo. Poca cosa, recoge unas vallas. No sé si nos pedirá que nos las comamos o qué, pero bueno, vamos a recoger aquí unas vallitas. Come vallas y en cuanto tengamos la oportunidad nos pasamos ahora a la tienda, ¿vale? Para ver todo esto. Aquí también, para acceder al alimentario, tengo que seleccionar también la tecla, que es que madre mía, que de cosas. Ahí estamos, venga. Le damos aquí a comernos una valla, misión completada, avanzamos en la senda del superviviente, recogemos aquí nuestras recompensas. Ya digo que esto es solo para cuentas nuevas, porque todos aquellos que hayáis entrado ya podríais estar dándole a ajustes y desde ahí, ¿vale? Ya podríais estar pasando vuestros datos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar comprar el maniquí. Para esto, igual, le vamos a dar a comprar, ¿vale? Aquí nos dice que, bueno, que cuidado, que si vamos a comprar, que sea bajo nuestra responsabilidad. Sabemos que Huawei y la App Gallery es totalmente seguro, ¿vale? Si le damos aquí, fijaos que no nos aparece el descuento que nosotros decíamos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir de nuevo, ¿vale? A la pantalla de la que estábamos hablando antes. Tenemos dos opciones. O nos vamos al enlace directamente y le damos a reclamar desde el cupón del 50% o también tenemos otra opción. Esa opción es, pues, venirnos a la App Gallery, ¿vale? Y nos venimos a destacadas, a la opción de promociones y nos vamos donde pone Last Day on Earth. Ya veis que tenemos un montón de promociones para un montón de juegos. Y nos vamos a la campaña de Last Day on Earth. Ya lo veis, simplemente cuando accedamos aquí, ya sea desde promociones dentro de la App Gallery o desde el enlace que os he dado, ya veis que os pone 50% recibir. Simplemente habría que pinchar ahí donde pone recibir para que nos dé el cuponcito, ¿vale? Simplemente ya nos pasa el cupón, nos lo mete en nuestra cuenta. A veces hay que reiniciar el juego, ¿vale? Si veis que es necesario, le dais a reiniciar el juego para que os aplique la oferta. Y una vez que estemos dentro del juego, ya podemos hacer tranquilamente la compra de una manera totalmente, bueno, de mucho más barato que lo que teníamos hasta ahora. Nosotros vamos a hacer una compra de 10 euros, seguramente, vale para que veáis que nos descuenta el 50%, pero si hacéis una compra más grande, pues será todavía más rentable. Fijaos, nos vamos a la tienda. Yo voy a comprar el maniquí, ¿vale? Compra de 10 euros, ¿vale? Una compra de 10 euros que está bastante bien. Maniquí, un objeto que no es fácil de conseguir, aunque hace poco se pudieron conseguir, pero una comprita de 10 euros. Le damos a comprar, ¿vale? Te dice que, ¿vale? Que tengas seguro de que estás comprando bien, etcétera, etcétera. Y ya veis que nos sale. Ese descuento, ese cupón ya aparece ahí, ¿vale? De cupones menos 5 euros, ¿vale? Porque es una compra de 10 euros, nos descuentan 5 euros, ¿vale? Y luego, además, cuando hagamos la compra, en mi caso que la voy a hacer por PayPal, te hacen un 20% de descuento para la primera compra y un 10% de descuento para la resta comprada como Huawei Points. Es decir, me van a dar un 20% de lo que yo compre en Huawei Points. Es decir, como nos estamos gastando 5 euros, un 20% es un euro. Bueno, un Huawei Point que equivale a un euro, ¿vale? Vamos a tener un euro adicional para la siguiente compra. Con lo cual, de esos 10 euros iniciales que nos estaba costando, solo nos va a costar 4 realmente, ¿vale? Porque está costando 5, pero un euro ya lo tenemos para otra compra futura que vayamos a hacer. Así que realmente, en esta primera compra, no nos ha descontado un 50%, sino que nos ha descontado un 60%. En cuanto le damos a PayPal, nos abre, ¿vale? La aplicación de PayPal, ¿vale? Y nos dice que metamos nuestros... Bueno, pues ahí lo veis. Pago realizado, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. 4,99. Nos han descontado 5 euros. Obviamente nos sale que si queremos recibir los Huawei Points, hombre, obviamente, ¿quién no va a querer? Recibimos este puntito Huawei, que equivale a un euro. Nos lo meten en nuestra cuenta y para cuentas futuras ya tenemos ahí un eurito de descuento, ¿vale? Así que si alguna comprita pequeña que podemos hacer nos puede salir gratis y una compra un poco más grande ya nos están descontando. Nos dan un nuevo estilo de mochila, además, porque este maniquí viene con un estilo de mochila y nos dan ese maniquí. Así que ya simplemente, pues tendríamos que acceder al buzón, recoger nuestra recompensa. Ya ves que es todo súper instantáneo, súper automático, ¿vale? Ya nos iríamos al inventario. Le damos aquí, le damos a construir, pon, 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 ¿vale? Le ponemos aquí el maniquí y ya tendríamos ahí nuestra compra, ¿vale? Esto ya digo para cuentas en las que ya tengáis Huawei, ¿vale? Ya tengáis la App Gallery, estáis jugando desde la App Gallery. O para cuentas nuevas que empiecen ahora a jugar, ¿vale? Si os queréis hacer una cuenta secundaria. O para cualquier persona que esté jugando, empezando a jugar a last day, ¿vale? Esto es brutal porque fijaos el descuentazo. Antes de eso, fijaos, os voy a mirar otra cosita para que veáis que los Huawei Points ya nos los va a aplicar también, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestro maniquí, lo tenemos ahí con todas nuestras cositas. Pero fijaos, si nosotros ahora mismo quisiéramos hacer otra compra y quisiéramos comprar después de este maniquí, quisiéramos comprar alguna otra cosita, pues simplemente accedemos a la tienda, nos vamos para acá y le decimos oye, mira, me quiero comprar el bar, por ejemplo. Le damos aquí, le damos ahí, pum, le damos acá y fijaos, ya me da la opción. Fijaos de añadir los puntos Huawei y ya me descontarían un euro directamente de esa compra. De 19.99 se me quedarían 18.99. Así que que veáis que esta es una manera súper de ahorrar, ¿vale? De ahorrar en vuestras compras en last day. Ya habéis visto que tenéis muchos otros juegos, muchas otras ofertas para muchos otros juegos de móvil. Pero bueno, last day, que es nuestro juego principal, que veáis que nos podemos ahorrar un dineral. Y ahora viene la parte importante. La mayoría de vosotros, obviamente, ya tenéis vuestra cuenta de last day en Android, en iOS, ¿vale? Y queréis pasar vuestro progreso a la app gallery para disfrutar de todas estas ventajas, ya sea definitiva o temporalmente, para aprovechar estas ventajas. Bueno, simplemente le dais aquí a ajustes y ya veis que podéis conectar vuestra cuenta con la Kefir ID. Muy importante esto, ¿vale? Tenéis que tener conectada vuestra cuenta con la Kefir ID previamente. Si vosotros tenéis una cuenta con Android, por ejemplo, tenéis que entrar en vuestra cuenta de Android, conectar vuestra cuenta con la Kefir ID. Eso hace que vuestro progreso se guarde en la nube, ¿vale? Os saldrá una pantalla, obviamente, como esta, donde te puedes conectar. Pues con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Apple, dependiendo si eres de Android o de iOS, ¿vale? Si la tenemos previamente conectada, si nuestra cuenta de Android o de iOS ya la tenemos previamente conectada, ya simplemente entramos en nuestra copia de las de y descargadas de la app gallery, porque eso sí que es importante, que descargadas de la app gallery para que se nos conecte, ¿vale? También nuestro progreso, más bien nuestra cuenta con la app gallery y ya simplemente conectamos aquí y nos cargará el progreso de nuestra cuenta, ¿vale? De nuestra cuenta original, de nuestra cuenta de Android o de Google. Y desde ahí ya podemos empezar a hacer todo este proceso de disfrutar de todas estas ventajas, de todos estos descuentos, sobre todo este descuento que tenemos ahora mismo temporalmente. Aprovechadlo porque 5 eurazos que tenemos, más el resto de descuentos que hemos estado viendo a lo largo del vídeo. Y para acabar, os voy a dejar otro trucazo más. Si nos vamos a la app gallery, esto para los que tengáis Visa, ¿vale? Para los que veáis hacer las compras en el juego con Visa, podéis hacer que vuestras compras sean más baratas todavía, ¿vale? Si os vais a la opción dentro de la app gallery donde pone yo, desde aquí nos vamos abajo y le damos a ajustes y tenemos una opción un poquito más abajo que es país-región. Yo estoy en España, pero esto lo podéis cambiar, ¿vale? Si le vais a cambiar el país o la región, podéis ir a una región donde las compras sean más baratas. Por ejemplo, me comentan los chicos de app gallery que el pase de temporada que aquí en España vale unos 10 euros. Aquí valdría 3.50 si cambiamos la región. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque los cupones que ya tengamos se pierden si cambiamos de región. Así que hay que esperar a cambiar de región para reclamar nuestro cupón. O si ya hemos reclamado el cupón, hay que gastarlo antes de cambiar de región. Chicos, aprovechad las ofertas de la app gallery. Pinchad por aquí abajo en el enlace que os he dejado en el vídeo para que lo podáis ver. También todas las ofertas que trae. Y por supuesto, os voy a dejar también el enlace de su Discord por si tenéis alguna duda, alguna pregunta que allí os van a ayudar un montón a resolverla. Y desde luego también tendréis acceso a todas las ofertas que vayan saliendo en el futuro. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos. Y ya sabéis que aquí lo más importante es subrenorarse y merezarse. ¡Gracias! ¡Gracias!